¿Qué tal? ¿Saben ya lo que van a tomar? Pues estamos un poco indecisos. Si me lo permiten, les sugiero de primero, ningún niño se muere de hambre en Níger y de segundo, todos los niños en Perú crecen sanos y fuertes gracias a una alimentación adecuada. ¿Qué les parece? Bien, pero... Marchando entonces. Oiga, perdón, es que solo somos dos personas. No, son mucho más que dos. Los platos que han pedido van a alimentar a miles de personas en otras partes del mundo. Gracias. Ven a uno de los restaurantes contra el hambre y con solo pedir el plato solidario estarás ayudando a acabar con la desnutrición infantil. Gracias.